Todas las noches, piláis al cielo, buscáis una respuesta a esta situación que apesta. En cadenados a la miseria, en cada esquina, la muerte os ha fecha. En vuestros ojos, brillantes, puedo ver el último resquicio que os queda de la niñez. Con nueve años ya sois adultos, vuestra infancia duele el día que nacéis ocultos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!